Este es un gameplay grabado con OBS, y este es un gameplay grabado con la capturadora de video más económica de todo Mercado Libre. Bienvenidos a mi canal, yo soy el Noob, y hoy la capturadora más barata de todo Mercado Libre. ¡Comenzamos! Casi toda persona que pensó grabar un video alguna vez, estuvo pensando grabar gameplay. Debido al rendimiento de su PC, se tuvo que cambiar de contenido o cosas por el estilo. Algunas personas siguieron grabando así. Y ahí estaba yo, con 8 años grabando gameplays de mala calidad. Gente, comenzamos ahí medio, medio cebadito. No mucho, pero bueno, algo es algo. Peor es nada chicos, y básicamente voy a intentar subir seguido esto. Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. ¿Quién es? Me toca a mí. Yo estoy acá en la punta de cafetería, me vengo para acá arriba y cuento hasta 10. No sé contar, así que 5... Me asombra que sí, por favor. Boludo, llegó a 5, llegó más lejos que... ¡Salí! ¡Ay, ay, ay, tengo miedo! Así que decidí hacer una pequeña inversión y comprarme una capturadora de video. Capturadora de video china que hasta el día de hoy no sabía cómo utilizarla. La tengo hace más de 3 meses en mi poder y no sabía utilizarla. Así que me decidí por aprender. Para esta necesitaba una PC externa a la mía. Es decir que necesitabas dos PCs. En el caso de que vayas a grabar Xbox o algo por el estilo, tenés que tener tu consola y tenés que tener tu PC. Ya que el video se pasa de la consola a la PC y así se graba. Esta capturadora yo no la compré por Mercado Libre. La compré por AliExpress. Página china que tiene muy buena reputación acá en Uruguay. Créanme, no es broma. He comprado muchísimas cosas hasta una cámara por ahí y me llegaron en perfectas condiciones. Esta es la única vez que la caja me llega un poco rota. Pero fuera de eso, más nada. Hace unos días me saltó una publicidad de esta misma capturadora en Mercado Libre por el mismo precio que yo la compré en China. 1.300 pesos. Y sé que parece un poco cara. Pero estos aparatos hace unos meses estaban a más de 4.000 pesos. Ya que también se puede usar como un camlink. ¿Qué es un camlink? Básicamente es utilizar una cámara con tu PC. Ya sea una cámara profesional, una GoPro o la cámara que vos desees utilizar. Si tiene HDMI puede conectarse por camlink. Esto hace una especie de camlink barato. Ya que convierte la señal de tu cámara a una señal que tu PC la puede entender y transmitirse en tiempo real. Literalmente, cero retrasos y cero todo. Con simplemente esto podemos tener videollamadas de muy alta calidad. Conectando nuestras GoPros o como dije antes, cámaras DSLR incluso. Yo no tengo ninguna cámara DSLR aparte de la Sony DSC-H300 pero no tiene entrada HMI. También se puede convertir la entrada de video compuesto a HDMI pero es con un convertidor que vale más o menos lo mismo que una capturadora. Pero bueno, ¿cómo graba esta capturadora? La capturadora da muy buenos resultados. A mí no me los dio. Mi problema es que tengo una laptop muy chica. 2 GB de RAM y un Celeron muy corto. El caso, que es una PC muy reducida. Entonces, en vez de utilizar OBS, decide utilizar la cámara. Y aún así se tranca. Esta PC no tiene ninguna tarjeta gráfica y solamente tiene este Celeron. Tampoco es que vaya tan mal. Da algunos tirones cada tanto. O sea que con un poquitito más de hardware se puede llevar un video fluido y de buena calidad. ¿Cómo se utiliza? Es muy fácil. Básicamente conectas tu PC principal al HDMI y la PC que va a grabar video va en la otra punta con la capturadora. Lo enchufas por USB y se instala solo. Es plug and play. Acá un par de gameplays con la capturadora y sin la capturadora. Para que se vea la diferencia de calidades y de varias cosas que capaz que sin audio no se notan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!